la roca mira pregunta vos crees que aguantarías un puñetazo a la roca drogado si pero la roca ojo creo que la roca drogado más bien te mata es que igual a polo o drogado tu cuerpo te hace más los músculos están más como menos tenso no están tensos porque crees que los bolos sobrelleven a esos accidentes de carro es verdad mientras que estás así vos pones tenso un músculo y tiene mala fricción de romperse es porque tus brazos y piernas salen volando pero hoy los boxeadores se dopan pero que trajea los deportitos topense por favor ahí podemos ver a dan con su cabello haciéndole competencia que guapo de madre mira como es peinado no hay que tener un pelón ahí que guapo está soltero aprovechen gente los del teatro si tiene daño en la red especial sneak de gm no se es fácil de encontrar tiene que ver un culo gigante ah bueno ahorita de esto contra staff y el loser quien mandó a decir que el loser quien le ganó a sneak bueno creo que cualquiera puede hacer eso pero bueno empezamos vamos a ver machete contra personajes mal hechos me gustaba más en el más cuatro minutos si era era mi secundario en el más cuatro secundario que nunca llegó a salir pero ahí estaba y como uno de capi en el más cuatro era mejor que el de capi ahorita pues si ahora tiene que salir en mi Mewtwo pero ahora es muy malo Mewtwo bueno podemos ver que el porcentaje está del lado de que piro con 59 muy bien creepy está jugando como dijo antes bien agresivo muy rápido no pierde el tiempo ahí ufff pega macheteazo no falla ufff tendia que hacer el grab pero si yo fue Lala para los que no saben murió excelente parte de crispy durmiéndolo ahí al creepy le gusta mucho eso andar su hotel transportando siempre confunde a una mar ahí bueno que rápido no es creepy con Mewtwo pero mira siempre busca pegarte un golpecito ajá no olvides que este pero es DLC por lo tanto no sirve ajá es el único DLC que no sirve uy se come la bola bueno de hecho aquí son dos plumines los dos no duran mucho pero o sea quien tiene más golpe seguro y fuerte es Mewtwo si podemos ver que un golpe de Mewtwo se muere muy fácil me toca ahorita gente asi que me retiro voy contra Krone ya saben que y vuelve mi compañero Ed que viene de ganarle a Zeto y a Porky dijo easy game los dos lo que un villano dice que pedo si ahi podemos ver que ahi podemos ver que ya esta puede ser Virgo pero con Thespiro tambien puede conectar un buen espadazo y pero primera experiencia de Dan para Dan contra Teo si contra Teo y contra Mewtwo Dan es un buen relativamente nuevo elemento de la unidad que aparecen los torneos a Mateur pero lo macizo es ver que el man no se desmotiva y tambien juega en los manteados creo que a todos ha venido ahorita esta grindeando yo 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 bueno podemos pensar podríamos pensar en caso específico de que Zephyr o el buen DL3 puede hacer un comeback pero como decir 90 ahi esta mira creo que este el primer juego era mas que todo ya después de esa trabaja para la que es lo que lo hizo que es lo que le afecto que fue lo que le tendría afectando Mewtwo es un personaje realmente raro no es muy común especialmente aquí en San Pedro vamos a ver si Dan tiene la capacidad de adaptarse y además es un jugador como Crispy con un trayecto largo aquí en la comunidad yo recuerdo que Crispy es un veterano en las redes y medio un viejo no 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 Crispy es un viejo suena efectivo pero es un viejo igual que yo el mero Crispy no es que no va a perder no es que Y ya ganó el rey. Ella está sentado conmigo y está comiendo unas donas con harina blanca. Shoutouts a Bimbo. Bueno, vamos a ver el counter pick. Parece que es Hollow. A Hollow Bastille, en cambio de Cage. Qué bueno ver castillos que no sean Pokémon 6. Comienza haciendo buen daño Dan. Faya este upper, conecta el coletazo. A ver, conecta el downer, pero lo pone a bailar. Pone un poco raro ahí. Creo que jugó para más. Bueno, hagan más animado. No hay ala todavía. Cuidado. A 2%. La gente le olvida que tiene un buen downbeat y está la Shadow Bomb. Buen punto. No lo he usado en absoluto. Sí, no he usado el downbeat. Es que vamos a conocer, pero es crucifico. Buen damage. Uy, un toque. Ahorita sí, gente. Un toque bien pegado. Adaptación, adaptación. Vamos a ver si logra concretar la primera estado más rápido. Sí. Esa es mala opción, la verdad. Buen punish de parte de Grisby. Recuerden, gente. Si ustedes gustan al Zephyr, lo tienen que hacer con el ala al downbeat. En general, ninguna smashota creo yo. Menos downbeat, estoy seguro que puede quebrar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa primer... ¡Ey, qué es que le ha de rango! Sí, le gustó lo que le pasó y le pegó 42 de daño. ¡Uy! Y le pega 73 líos. A mí no me van a hacer esto. ¡Ay! ¡El ala lo salvó! ¡Uy! No fue en el 2 a tiempo. No agarra, pero se traga mucho daño por ello. ¡Uy! Estamos viendo que en el stream del Smash Up, pusieron Tekken. Tekken 8. Vemos que hay alguien jugando Kuma ahí. Bueno, estamos viendo ese match, lo estamos viendo. Tekken. Estamos salvando el Smash Up. ¡Ay! Se trago esa bola. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Falló! ¡Uy! ¡Gundó mucho! Creo que lo hacía. ¡Falló! Fue en el estilo, pero Chrisvin inmediatamente está machillando. ¡Ya llegó el Down Smash! ¡Uy! 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 ¡Conectó primero el Fat Roy! ¡Estaba dando a esos Teleports! ¡Cas y! Pero no lo conectó. ¡No fue suficiente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Excelente! ¡Está jugando muy bien Dan, la verdad! Sí, está jugando mucho mejor, pero también cuidado que los dos están... ¡Uy! Ahí aprovechó Dan, la verdad, pero vamos a ir con el After. ¡Y! ¡Muy! ¡Ferro! ¡Excelente! ¡Excelente! En esta partida. Sí, está bueno. Vamos a ver si Dan logra llevar a Stone King to do, pero Chrisvin no quiere. Le mandó 12%. ¡Uy! ¡Uy! Tienen que saber que siempre va a estar en frente de él. ¡Uy! ¡Uy! Se lo llevó. Pero que bien Dan, no se desesperó ahí. 40%, eso se le está escapando a Dan. ¡Uy! ¡Uy! Un Up Smash un poquito desesperado eso. ¡Uy! Se acabó los lados. ¡Uy! Se acabó los lados. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy! Literalmente le liéndolo ya. ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Uy!